Tamara Sosa Lanís, Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Planteábamos el hecho de que existen 14 municipios en el estado de Michoacán con un alto índice de violencia hacia la mujer. ¿Qué acciones están tomando para poder abatir este índice de violencia? Pues en general estamos haciendo toda una estrategia en el área de prevención, pero también hacemos un llamado para que los ayuntamientos tomen muy, muy en serio esta situación porque es quienes tienen esta responsabilidad directa con las mujeres, quienes pueden tener acceso a luego casos difíciles, que las mujeres se acerquen a los ayuntamientos. Necesitamos que se recupere la confianza en las instituciones. ¿En este contexto los alcaldes trabajan de manera conjunta con el gobierno del estado para poder abatir esta violencia? Sí, en términos generales sí, tenemos profesionistas en estos tres municipios que mencionas y están ahí en el área de la mujer fortaleciendo con servicios de psicología, de abogadas y de trabajadoras sociales. La sindicatura sobre todo tiene un papel muy importante y nos interesa que sí lo conozcan bien las síndicas y síndicos porque muchas veces por desconocimiento de la ley sienten que no es su función, pero sí es su función poder proteger a las mujeres. Cuando hay una situación de violencia en la que necesitan que la fuerza pública intervenga, la sindicatura tiene que emitir una orden de protección y asegurarse que se lleve a cabo. Esto salva vidas, literalmente salva vidas. Entonces es importante para nosotras que tengan claro ese papel las sindicaturas. ¿Consideras tú que los programas implementados por el gobierno del estado son pieza clave para poder abatir la violencia? Sí, sin duda tiene que haber una vinculación no solamente con el gobierno del estado, sino con la federación, tenemos que estrechar la relación entre los tres órdenes de gobierno para poder fortalecer.